¡Suscríbete! Me gusta la arquitectura romana. Las piedras oscuras son muy interesantes. Todo es muy diferente a lo que conozco de Filipinas. Es enorme. Más grande que las iglesias de Manila. Aquí incluso hay dos iglesias juntas, la catedral y otra iglesia. Es extraordinario. Uno, dos, tres. Intentamos no pisar las tapas del alcantarillado. Dicen que si lo haces, llueve. Ayer nuestro amigo Romas pisó una con la imagen de San Pedro. Y llovió por culpa suya. ¡Suscríbete al canal! Me llama la atención que las esculturas no tengan nariz. Es muy raro. Es el tesoro más grande que he visto. Tantas monedas de oro. Ojalá tuviera tanto dinero. Tantas monedas de oro. Tantas monedas de oro. Pesa 18 kilos y medio. Tan pesado que ni siquiera puedo levantarlo. Y es muy pesado. No puedo levantarlo. En Filipinas no tenemos flores así. Son hermosas. Y lo mejor es que puedes soplarlas. Ahora vamos en barco por el Mosella. Primero vamos Río Bajo y luego volvemos. Y este fue nuestro día en Tréveris. Y fue estupendo. ¡Nos encanta Tréveris! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!